¡Ya valiste, Arcana! En este momento estoy por invocar a la carta más sabrosonga que ningún otaku virgo jamás será digno de contemplar. ¡Eso es trampa! ¡No puedes usar cartas sabrosas! ¡Por eso nadie quiere jugar contigo, Yugi! ¡Pues me la sudas! ¡Saluda a la reina de la salsa! ¡La picosita oscura! ¡No manches! ¡Su nivel de ricura es tan grande que me la está poniendo tiesa! ¡Una carta con ese nivel de exhibicionismo debería ser ilegal aquí y en China! Eres tan marrano que no serás capaz de soportar su habilidad especial. ¡Activo los melones oscuros! ¡Órale! ¡Cuánta suculencia! ¡Ojalá pudieran ver esto sin censura! ¡Qué rico! ¡Eso te pasa por no respetar a las cartas sabrosas! ¡Cuchino! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Gracias por ver el video.